Todas las estadísticas oficiales de los héroes de E.A.F.C. 24 confirmados parte 2 y seguimos con este Kepler, esta Kepler, perdón, centrocampista, alemana y todo más de 80, una carta bastante buena con 87 de tiro, 90 de pase, 88 de dribbling, una carta muy completa. Lo malo, no sabemos ni las filigranas ni la pierna mala, lo digo para todos. Juli, Liga Española y Francés, extremo derecho, una carta bastante decente, también me recuerda a Ginola, no sé por qué, solo porque francés, 90 de ritmo, 85 de tiro, 85 de pase y 88 de dribbling. Verbatov, ojito porque esta carta tiene que tener 5 skills obligatorio, búlgaro de la Bundesliga, pero es una carta bastante floja con 83 de ritmo, 87 de tiro, 82 de pase y 88 de regate, muy flojo, 5 y 5 o no lo usan. Ojito, confutre portugués y creo que es la liga portuguesa en vez de la liga española. Extremo izquierdo con 94 de ritmo, 83 de tiro, 82 de pase y 94 de regate, no sé por qué, creo que va a tener 5 de skills. No digo mano en un 7x para un 6% de descuento en monedas. Seguimos con Rosiki, que no sé, pero parece que viene de la serie de Harry Potter, no sé quién es este tío, bueno, del Borussia Dortmund. 85 de ritmo, 83 de regate, 88 de pase, 90 de regate y o de posición MCO. Reis, noruego de la Premier, lateral izquierdo con 85 de ritmo, 82 de regate, bueno, estáis viendo las estadísticas, tiene más de 80 en todo y bastante bien, me recuerda al cap de Vila normal de este año. Ojito con Company, obviamente, belga de la Premier League central y es que tiene 81 de ritmo, 91 de defensa y 87 de físico y creo que si le sacan cartas especiales puede ser como el Lucio de este año, una locura. Seguimos con Rui Costa, que pasará de ser icono a héroe, me parece bastante bien, es de la serie A, obviamente portugués MCO, y unas estadísticas bastante flojillas, me recuerda al icono medio de este año, bueno, y de siempre. ¡Gracias!